Música Hey gente como están, aquí Random Mexican Gamer teniendoles un nuevo video de pelea Wi-Fi en Pokémon Boon Esta pelea es contra Mr. Eric Y es la primer pelea con el equipo de Con este equipo que estamos utilizando Entonces es en vivo Iba a grabar la pelea anterior La pelea anterior con el equipo de De Mega Seasor y todo ese pedo La iba a grabar en vivo Con la que fue contra Julio Pero justo cuando está empezando Bueno, justo cuando está empezando como Cinco minutos dentro de la batalla Me hablaron por celular Y duré hablando con una amiga como Que serán unos diez minutos Entonces ya no pude comentarla bien Ok Vamos a verse ¿De quién llevamos? Hmm Me dan ganas de llevar a este equipo Tengo tres habilidades al fantasma Wey Fucking great Quiero llevar a ese equipo O a este Ah no Vamos a llevar a este wey A estos weyes más bien Alright Team Six It's your time to shine Alright Vamos a ver que Pokémon nos trae este wey Hace mucho que no graba en vivo En vivo wey Uh Tapu Koko Comfy Greninji Greninji Hmm Al menos Shaka de Virgo puede encargarse fácilmente de su pinche Hmm Hmm No se llama cabrón Ungeldur Y de Vinasaur Entonces Vinasaur Tapu Koko Ferro Thorn Con Keldur Comfy Y Greninji Y Greninja Ok Supongo que voy a abrir con H1N1 Sounds good to me Let's go Vamos a ver como nos va el equipo este wey se ve complicado Mientras deje Mientras tenga vivo a Greninja Um Voy a poder Pues ¿Cómo se llama? Hmm No Mientras tenga vivo a Mega Alakazam Voy a poder Pinches Hacérsela de Feo A su Mega Vinasaur Eso es lo que quise decir Ok A ver Ferro Thorn Tapu Koko Vinasaur Con Keldur Comfy Y Greninja Se me hace que su Greninja puede tener la Focusash Entonces voy a A sacrificar mi propia Focusash Para poner las Staltrucks Mientras este wey muy probablemente va por un Knock Off Previendo mi cambio a Ya Previendo mi cambio al Rastafari Ok Adios Y Vamos a terminar Con un Earthquake Porque Les digo Probablemente este wey va A Pegarme con un Train Punch Luego una muy buena cantidad de De daño Este Train Punch Era de esperarse Y Pues Simón No hay mucho más que hacer Tampoco Copina Sur Greninja Ferro Thorn Shaka De Virgo Vamos a cambiar a Shaka Probablemente voy a forzar A que cambie su Ferro Thorn Y Voy a Mega Evolucionar de una vez Si por qué no Si manda a Greninja Pues Utilizo Energy Ball O Shadow Ball No Energy Ball O Dazzling Gleam Y pues Vale madre Aunque muy probablemente va a ser Ferro Thorn Yeah boy Pude haber hecho la La Reed Pelada Pero Meh Entonces Vinesor Greninja Tampoco Cofo de Razón Con Keldur Y Confi Voy a copiar sus Serum Barbs Sumamente Importantes Side Shock Y Estoy completamente seguro De que aquí este we Va a poner sus Stealth Rocks Así que voy a aprovechar Para meter a Dark Cat Y un Flare Blitz Estoy Prácticamente seguro Que no lo va a derrotar Pero yo lo Y me voy a hacer mucho daño Porque va a ser Rocky Helmet Más Iron Barbs Más el daño de Recoil Pero tengo que hacerlo Ah no Va por Gyro Ball Not bad though Entonces Si Nadie agree Absolutamente nadie En su equipo Quiere recibir un Una de estas pendejadas ¿Cómo se llama? Un Flare Blitz De parte de Dark Cat Alamant Así que Oh va a cambiar A Ferrofan Va a mandar a Greninja Tal vez Ah no Va a mandar a Confi Alright Mientras yo tenga A Dark Cat vivo No puedo hacer demasiado En contra mía No está No está nada mal En lo absoluto Si me quito a Confi De encima Va a ser Un gran alivio Si tiene prioridad Con Draining Kiss No sé si tiene prioridad Hijo de puta Eso fue un critical hit Thanks a fucking lot De todas maneras Este Este Flare Blitz Probablemente lo mate Estaba diciendo No estoy seguro Oh Eso es Eso es divertido Ok Lo que yo puedo hacer aquí Es aquí Hacer la predicción Y mandar a Sabertooth Después de eso Lo mate con un Bolt Switch Y termino mandando a Mega A la Kazam Sabertooth Sabertooth Uses Pressure Alright Synthesis Más Leftovers Va a quedar al 50% So Yolo Bolt Switch A Pearl Draining Kiss Voy a ser más rápido que él Digo Voy a ser más rápido que yo Ball Switch Stab Choice Specs Not bad Y voy a aprovechar Para mandar a Dark Cat Yeah Los Leftovers Van a ser Negados Por las Por la quemadura Y aquí Un Fake Out Más la quemadura Chance Y lo matan No No se crean Tendría que ser El puro Fake Out God damn it man Ok Vamos por Fake Out Que chingados Cuanta prioridad Le da Esta El puto La puta habilidad We Que Jerry Fake Out Es más 2 Mamón Es que le da Más 3 O más 2 Que molesto Puedo mandar a Milotic Y Majestic Prácticamente Pues No le importa Demasiado Eso Vamos a mandar a Sabertooth Y luego a Shaka De todas maneras De todas maneras El Fake Out No lo hubiera matado Pero este wey Está siendo muy molesto Un poco demasiado Molesto Diría yo Bueno Voy a tener que volver A cambiar a Sabertooth Y luego Volver a utilizar Voltage Lo malo es que no tengo A nadie Para Pues ¿Cuál es la palabra? Aguantar Los ataques Tipo Ada Esa es la que apesta Entonces aquí Fold Switch De nuevo Al menos No tiene un tipo Tierra At least Ok Drain and Kiss Otro Hijo de puta Eso no fue Critical Hit Sounds good to me A ver Vamos a mandar a Shaka Voy a copiar su Try Age Ni siquiera me acordaba Como se llamaba La pinche habilidad Aquí probablemente Va a cambiar a Red Eagle Cambio a Ferrothorn Podría hacerlo Pero Prefiero irme Por el Sideshock Va a quedarse Utilizar Drain and Kiss Lo bueno es que Shaka no tiene Mucho HP Que digamos Entonces Este es el Sideshock Stab Si Este Este Confi va a hacer La pelea Bastante larga Esos fueron Mis nudillos Por cierto Mis desnudillos Alright Otro Sideshock Va a cambiar No Ok Por fin Va a morir El pinche Confi Alright Ahora si Entre Sideshock Y la quemadura Ya debe ser suficiente Van 10 minutos En la pelea Y apenas Vamos 5-5 Pinche Confi No No Con Keldur What the damn hell Me irá a matar Con un Con un Mach punch No lo sé Espero que no Ni siquiera va por Mach punch Si Pegándole a la defensa Física No No había Oportunidad De que con Keldur Viviera Igual Con el HP Al máximo Y con Saltfest Tal vez Si vivía Un No sé Digamos Será Choice Girl Let's See Tal vez Si alcanzaba A vivir No No es Choice Girl Un Ah That son Of a Bitch Lit Y Shaka No Un pinche ¿Cómo se Llama Mamón Life Se va a morir Con los Stalkrocks God damn it Ya termina Un pinche Válgame la chingada ¿Cómo se Llama Psychic Con Assaultfest Y todo Ese Pedo Entonces Mete Al Al Venosaurio Voy a mandar A Darkcat Y Esto También Quiero Ver Estoy Seguro Que va A ser Un Mega Vinosaur Entonces Mega Vinosaur Digamos Digamos Que en el Peor De los Casos Es Defensivo Con este Y ¿Cómo te Llamas? Inciner War 252 Aquí Perra 252 Aquí Natural Salamant Torkis Lariat Y No Flare Blitz Flare Blitz Hace Más Daña Entonces Pues Yo No voy A poder Ver La Pinche Animación Pero Ni modo Oh Es Ofensivo Oh We Live We Live Though Ja 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 Y Aparte La Quemadura Well Done Unos Choice Pecs Creo que Si lo Alcanzo A Matar Choice Pecs Y En El Campo Eléctrico No Yeah Y con el pinche ¿Cómo se llama? Con las Stealth Rocks, ¿verdad? Estoy casi seguro que sí Pretty fucking sure So, va a ser una pelea De Greninja Contra Ferrothorn Digo, de Greninja contra Tapu Koko No, wait Greninja contra Milotic Shit So Yeah Esto Oh boy Esto va a tardar un muy buen rato Necesito ver si puedo quemar a este pendejo Pero un Power Whip me va a destrozar el alma Ok, ¿saben qué? Mandar a Sabertooth es mi mejor opción Acá entre compas Se me hace que voy a ir por las Lich Seed Vamos a hacer algo de presión No, va por Knock Off Ok Me quito los Choice Specs Y Shadow Ball De hecho De hecho Es lo mejor que puedo hacer Eh, not the best In the world Entonces, Lich Seed Knockoff, Gyro Ball y tal vez Power Whip? Power Whip? I have no idea, vamos por un Ball Switch. Y aquí contra el Pastafari va a estar muy feo el asunto. Y Stealth Rocks, ok. Entonces salvo Knockoff. Y Gyro Ball no tiene nada para pegarme. Aquí puedo mandar Majestic. Porque Majestic puede más bien. Yo sé que el voy a utilizar Knockoff. Fuck it, yo también. Vale madre. Y soy más rápido que él. No sé si ahí están las Iron Barbs. Luego también está el Rocky Helmet. Que me va a pegar con su propio Knockoff. Y honestamente no me va a hacer demasiado daño. Y pues es nada más cuestión de Giga Drenarlo hasta morir. Ya, esto va a tardar otros 10 minutos, güey. No, de hecho me está haciendo una cantidad modesta de daño. Cantidad de naturaleza modesta. Va a meter a su Tapu Koko, most likely. Yeah. Yeah boy. Va a morir Tapu Koko. No hay nadie aquí en Giga Drenar. Y la única opción que me queda. Es mandar a Milotic. Yeah. Majestic. I trust you. Este güey probablemente tenía la Focusage, entonces... Well, yeah. Bueno, está entre Focusage y Life Orb. No, no tiene Life Orb. Focusage, most likely. Entonces voy por el Skull. Cross Knot. Super efectivo. Vamos a ver si conseguimos la quemadura. Esperemos que sí. No, güey. Consigo dos quemaduras con Flare Blitz en la misma pelea, pero una con Skull no. Jeje. Well then. Re-Cover. Jesus. Si, si quiere jugar al Stun, voy a ser más rápido que... Digo, voy a... A ganarle, güey. Gracias a Re-Cover. Y aquí... Vuelvo a utilizar Re-Cover. Milotic no es tan pesado, güey. ¿Por qué le hacen tanto a Majestic? ¿Le están diciendo gorda? Déjole el mismo. All right. Vamos por un Skull y luego por otro... Por otro Re-Cover. doesn't lie to Slam. no fue crit burn hubiera sido especial we bellísimo vamos por recover esto va a tardar un rato now this is gonna take a while pero es lo que se tiene que hacer es lo único que puedo hacer más bien ahora el punto de hp en el que estoy está bonito y todo eso pero necesito volver a utilizar recover I really need to si entonces el recover no me va a devolver hasta el 100% pero los leftovers probablemente sí sí pelada 202 yes nice can I get a burn get a burn vamos my lotic show your majesty es un three hit que yo eso fue un rol de lo más bajo del mundo y sin quemadura todavía ah damn son bueno otros gold with what wey es tipo agua lo voy a resistir me va a hacer menos daño que que la otra pendejada hydro vortex sí probablemente me haga menos daño que que grass nut me hizo un poco más me imagino que él sabe que ya no valía la pena seguir utilizando el otro y pues simón all right entonces entra ferrotorno aquí lo único que debo hacer es saber tooth puede entrar en contra de las stall drugs de nuevo entonces entro meto el pastafari no me puede pegar con los lich seed y lo único que tengo que hacer es pues hacerle un poco de daño con giga drain luego después de eso meto a saber tooth probablemente no lo mate con un shadow ball pero igual le pego con uno de ellos no se crean pastafari va a aguantar otro oh aguant chance y aguante otro gyro ball entonces después de casi 30 minutos de pelea y de algo que se veía bastante difícil de conseguir vamos a sacar la victoria ay wey sabía wey estaba completamente seguro de que le voy a pegar con un knockoff mínimo no es 4 veces resistido estaba completamente seguro que salvar a a milotic era mi única esperanza en contra de ese greninja y que bueno que no era un greninja con con life orb no 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 vamos a meter a saber tooth si pelada va a entrar stop rocks easy pressure y shadow ball adios ferrothorn not happening bro wey 25 minutos de pelea not bad y ah estuvo bastante buena tengo que admitirlo no esperaba que que tapu coco resistiera el side shock pensé que ya había perdido todo eso y wey el hecho de que darkat haya vivido la pelea la el sludge bomb de su mega finasor eso también mucha suerte entonces bueno buena suerte en contra de de eric mala suerte en contra de beto no se puede tener todo igual en contra de beto también estuvo buena la pelea pero esto ha sido todo por este video entonces como siempre gracias por ver la pelea yo soy random mexican soy random mexican gamer espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo